Chicos, como ven, es que pasa aquí, agarré una manita, agarré una manita, se lo corté, al dibujar. Bienvenido. Aquí. Y luego así, primero los ojitos. Antes de eliminar que voy a dibujar, ¿no? 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 ¿Ok? Gracias. 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 hacer otra cosa tratan de adivinar qué personaje es, ¿sí? ok, sigamos es que pasa que me demoré mucho en hacerlo mucho, 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 mucho pero bueno, tratan de adivinar qué personaje es chao sigamos con la pausa la pausa se va haciendo más, más, más pero más larga porque después fui a por mis fibras de color pastel para repuntarlo aquí ve y también voy a buscar para para demarcarlo y luego decidí mostrar qué era el dibujo ahí está mi fibra vamos a ver uno, dos, tres ahí está el dibujito aquí ve vamos a hacer la pintación aquí ok, go vamos a hacer la pintación